Compa, ¿qué estás haciendo, compa? Moriéndome de hambre A ver, pregúntame, pues Aquí, en esos tiempos No, 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 yo no, tú dijiste que no ibas a decirme ninguna pinche de tu chingadera Dijiste que ibas a hacer preguntas Ok, sí, pero estoy entrando en el tema, pues No, 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 el tema de mis huevos, el tema es el cuestionario, perro, ¿qué tienes que hacer? Pues sí, pero aquí el tema, por qué unos en aquellos tiempos cocinaban así, pues en Ahí, en el monte, ahí Pues para empezar no estoy en el monte, güey ¿Dónde estamos? En el Ejío Guerrero Y aquí vivieron mis abuelos Y los abuelos de mis abuelos Entonces Pues yo tengo los mismos derechos que tú Así que si tú usas gas Para hacer tu comida Te felicito No, no, no tengo gas Pues si tú usas electricidad o tu pinche fundillo, güey Te felicito, ¿entiendes? Yo, yo, alumbrada Porque no tengo para comprar gas Si no, compraría un gas Si no, compraría una pinche estufa, güey No, 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 pues yo tampoco tengo trabajo ni gas Pero aquí estamos Porque tú dices verga Aquí estamos jodiendo de todos modos Hay manteca, digo Hay manteca para apagar A ver, hazme otra pregunta A ver, hazme otra pregunta ¿Qué vas a hacer mañana, al rato? A ver ¿Cuándo vas a ganar otra? Al rato voy a ir a hacer una feria Primero voy a ir a ver a mi bebé Le voy a llevar unos dulces Y le voy a A prometer que Va a cambiar el tiempo ¿Y tú vas a Cambiar también, no? Yo no puedo cambiar ya Pero tienes que hacerlo por tus hijos, ¿no? Yo no puedo cambiar ya Pero vas a Pero vas a Tú no vas a Solucionar mi vida Con tu pinche cuestionario Genio, eso sí te digo Pero tenemos que Llegar a una Solución buena, ¿no? Si te das cuenta Que ahora te terminaste Dando tú Las preguntas Pero Mira, te voy a decir algo, Cala Con todo respeto Como compas, ¿no? Tú Estás bien Bien jodido Y yo estoy mal Entiéndelo Yo no puedo llevar un trabajo Bien Tienes que tener Tienes que tener un Porque a pesar no me la dan Si me la dan Me van a discriminar En no más poder Tienes que tener un control De ti En las situaciones, ¿no? El control lo tengo El que no tiene el control Es la persona Que abusa Elige el momento exactamente Para joderme Cuando de frente Y a solas No lo puede hacer No, pues no ¿Qué te puedo decir yo? Porque le voy a partir Y su madre, pues Sí, pues tenemos Una situación de Medias carambas aquí Porque La economía está muy La verdad Está todo caro Y cuando vas Vas al trabajo Y no te quieren pagar bien Aunque Tengas muy Buena experiencia Y que sepas todo El salario mínimo Es noventa pesos Al día Son noventa bolas Yo gasto mil doscientos bolas En mis dos bebés Nada más Uno tiene tres meses Va a cumplir cuatro meses Este veintinueve Y el otro Tiene dos años Siete meses ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar, güey? Si me están pagando Noventa pesos El pinche día, güey ¿Cuánto estoy agarrando la semana? Seiscientos bolas, güey ¿Sabes qué? Yo no agarro eso Yo agarro mil doscientos Y aún Siguen valiendo Tienes que comprar Para los babies, ¿no? Carnal Yo te ocuparía sacar Entonces la pinche cuenta Que gasto en ellos No, pues yo ¿No quieres creer? No me escuchas Yo me imagino que sí Porque todo está caro Y con cien pesos No come Un niño no come con cien pesos Nada No, señor Nadie come con cien pesos, güey Nosotros ocupamos alimentos Para salir adelante Alimentos sustentables, güey Para no estar enojado También Para estar uno Estable, ¿no? ¿Se va a romper ya, no? Se va a romper Si yo lo digo No, ni el Jaime ahora ¿Se va a acabar la pila? Entonces, ¿cómo está la gente ahorita? ¿Están nerviosas, no? La gente está bien pendeja, güey Porque en vez de estarse fijando En lo que necesitan Lo que necesitan su familia Y su estabilidad Andan haciendo de menos a alguien más Fíjense sus pasos Te entiendo, sí, te entiendo Para que no estén valiendo verga Te entiendo ¿A mí qué me tienen que ver? Si me miran valiendo verga ¡Déjenme valer verga, hombre! Bueno No te puedo preguntar más, nada Pero Se perdió, tiene que uno comer algo Para seguir adelante ¿Ah? ¿Qué verga estoy haciendo, Carla? ¿Por qué me dices cosas tan lógicas? No, porque te voy a decir yo